Esta es la frase central del día. Lo dijo, perdón, el hijo de la fiscal acusado de abuso cuando lo detenían en Ezeiza, lo retenían en rigor en Ezeiza cuando se quería ir del país. ¿Qué fue lo que dijo este chico? Llamen a mi vieja. Y además la frase bonus track de TN Central la dijo Elisa Carrió. A la ministro se le va la mano. Habló de Patricia Bullrich y enseguida te vamos a contar todo sobre el huracán Carrió. Y la imagen de TN Central. Estamos viendo al barra detenido. Es el que aparentemente tiró la botella al micro de boca. Lo tiene identificado, lo han detenido y enseguida vamos a contar los detalles del barra brava de River detenido por agredir al micro de boca y suspender finalmente el partido de la Conmebol. Buenas noches, bienvenidos. Hay un montón de información para empezar. Hay mucho viento, lo generó Carrió, ¿no? Sí, exactamente. El huracán Carrió. Quedate en TN Central. Estos son algunos temas de esta noche. Y enseguida, asociación ilícita. Sí, el colmo del juez. Te contamos toda la historia del juez federal acusado. Sí, juez federal acusado de beneficiar a los narcopolíticos de Itatí. Enseguida los detalles. Y estaba en silencio Elisa Carrió. No habló prácticamente durante todo el G20. Hacía días. Está enojada Elisa Carrió. Pero cuando volvió, volvió con todo. Habló de Patricia Bullrich y de las nuevas medidas para la policía federal. Enseguida los detalles. Ahora sí, volvió el huracán. Elisa Carrió, sabido de viaje a Israel, volvió a la Argentina, dejó pasar un tiempo desde que se enojó públicamente la última vez con el gobierno y hoy volvió a hablar a través de Twitter y generó un sismo en el gobierno. Ya vamos a contar qué es lo que dijo en Twitter, pero qué es lo que piensa Carrió en la intimidad. Primero anunció a la gente de la coalición cívica que va a pedir su jubilación. ¿Esto significa que se le impediría ser candidata en las próximas elecciones? No, podría ser candidata. Si hoy alguien le pregunta, Elisa Carrió, si va a ser candidata de Cambiemos en las próximas elecciones, ella dice que por ahora no. Si alguien le pregunta en la intimidad, según fuentes muy fidedignas, si esto significa que rompió con Cambiemos o que va a romper con Cambiemos, ella dice que no. Carrió es Carrió. Fueron muy fuertes los tweets. Ella está pensando eso, que por ahora no sería candidata. Ahora te vamos a contar algunas cuestiones más íntimas de lo que vivió Carrió con los funcionarios del gobierno en privada en una escena del Instituto ANAR después de su vuelta. Quiere que vuelva Mario Quintana, el ex vicejefe de gabinete. Nunca hizo que se vaya. Exactamente. Quiere que vuelva. Y la reaparición de Carrió había hecho casi ruido su ausencia durante el G20. Era un silencio bastante... Atronador. Exacto, bastante atronador. Y en principio lo quebró en una semana donde el gobierno... Ni una semana, pasó un día de paz del gobierno de esa sensación de oxígeno post-G20. Perdón, le habían invitado a la gala del Colón. Tampoco fue. No fue a la gala del Colón. Elisa Carrió estaba en el silencio preparando seguramente una estrategia. Lo que le dice a su gente es esto, ¿no? Que no va a romper con gambiemos, que inicia su jubilación, los trámites. La jubilación que es como el judicial, supongo. Sí, exactamente. Y que hoy no sería candidata en las próximas elecciones. Hoy, hoy, ¿no? Pero además se metió, por eso, como decíamos, en esta primaverita que había seguido al G20 para el gobierno, les trajo una tormenta fuerte de la nada y fue guamigo, ¿no? Porque es Carrió la que impulsa esto, que es opinar sobre varios temas. Pero en principio... A ver, no sé por cuál vamos a empezar. Pero en principio se metió con la decisión de Patricia Bullrich, que estábamos discutiendo ayer acá en el programa y que fue uno de los temas del día, que es la reglamentación para el uso de armas de fuego en las fuerzas federales. ¿Qué dijo? Ella fue muy explícita. La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Acá viene el adjetivo que ha generado el sismo. Exacto. El gobierno. Nosotros no vamos a ir al fascismo, dijo Carrió. Difícil y con la palabra escrita se le escape algo que no quiere decir. Está muy segura de lo que dijo. Además es una especialista en Derecho Constitucional. Exacto. Ella considera que lo que está pasando tiene que ver con un efecto Bolsonaro, que el gobierno se estaría subiendo esa especie de ola regional que no lo va a aceptar y además en la intimidad siempre, esto no lo ha dicho públicamente, lo mismo que lo que acabamos de decir desde la jubilación ni que no sería hasta ahora candidata. Por ejemplo, ella dice que impugnó en su momento, ¿se acuerdan que Luis Pati, el ex comisario que hoy está preso por delitos de lesa humanidad, ganó una elección para diputados y ella impugnó el pliego para que Pati sea diputado mencionando un episodio por el que Pati había sido acusado de disparar por la espalda a unos chicos, unos jóvenes en la provincia de Buenos Aires mientras era policía federal? Se dice, no voy a cambiar mi coherencia y mi historia por la coyuntura. Algo parecido por lo que tuiteó sobre el financiamiento de la política. Y un dato más claro, que ese es el otro dato clave. Se metió con dos, si se quiere, los dos temas que el gobierno puso en agenda desde que pasó el G20, o sea, hace 24 horas. Uno es lo de Patricia Bullrich y lo otro es en el llamado a sesiones extraordinarias que el presidente hizo para el Congreso, casi diría lo que más le importa, es una ley de financiamiento de los partidos políticos, una modificación en la ley que permitiría que vuelvan a aportar las empresas, las personas jurídicas, no solo las personas físicas. Las empresas privadas. Claro, las personas jurídicas. Por eso entrarían las empresas como sociedades que tenían prohibido después de una reforma que se hizo hace aproximadamente 10 años, pasaron a estar prohibidos. Ahora el gobierno y algún sector de la oposición estaba de acuerdo en que vuelvan. Carrió lo que dijo, hasta donde yo sabía, no sé hoy cómo está, pero es que no es algo para votarse a las apuradas ni en extraordinarias, que hay que pensarlo mejor. ¿Qué escribió? Directamente fue muy explícita. Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo a la doctrina histórica de la coalición cívica, y Ari, porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo, y este dato, que también es un sismo, que es, no me importa lo que opine el presidente, sostengo lo mismo. Claro, es verdad. La coalición cívica nunca aceptó aportes de empresas privadas para sus campañas. Se acaba de definir Elisa Carré sobre este punto, y en esto sí no hay vuelta. En la ley de financiamiento de los partidos políticos, no va a votar que se puedan financiar las campañas con empresas privadas. Si alguien la consulta en la intimidad, tengo entendido que dice no quiero ser candidato y que después descubrir que me financió Odebrecht, poniendo un caso extremo, ¿no? Polio Carreo. Estamos viendo esta imagen que es de Firpo, ¿no? la persona acusada de haber tirado piedras al micro de River. Es la... que acaba de ser detenida, no es la botella lo que le asigna todo. Era un tira botella, era un tira piedras. Exacto, es de la enorme cantidad de cosas que volaron. Estaba dentro del mismo colectivo, por así decirlo, ¿no? Colectivo de tiradores. O colectivo de violentos. Sí. A ver, esto sucedió en la tarde de hoy, se trata de Matías Firpo, tiene 31 años, es socio pleno de River, es plateísta. Ahora, a medida que la causa vaya avanzando, el club evalúa la posibilidad de echarlo directamente como socio de la institución. A ver, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Podemos repasar uno de los videos en el cual se muestra... ¿Por qué es importante esta foto? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver por qué es importante esta foto, y más que la foto en sí, el contraste con las otras, que tiene que ver precisamente con el video en el momento de la agresión. A ver, ¿no? Que es uno de los tantos... Este es el momento, perdón, que lo hicieron ahí. Ahí está, ahí lo vemos. El que entra en cuadro, ahora, mirá, ahí está, ahí está, corriendo, corre de costado, pero largo, y tira botella. La botella cae, ahora fíjate cuando cae la botella, ¿eh? La botella cae y rompe el vidrio que está cerca del ploteo donde se ve el escudo de boca en el micro. Ahí está, ahí está tirándola atrás. ¿Qué fue lo que usaron? Esta fue la primera imagen que tuvieron de Firpo. Lo que usaron para poderlo identificar fue el elástico, entre otras cosas, del pantalón y la gorra. Después, claro, tienen la imagen... Tiene el pelo largo. Ahí tiene el pelo largo. Ahora vamos a ver si la tenemos una imagen en la cual se lo ve de frente. Ahí está. Ahí está el contraste. Se había cortado el pelo. Después hay otra en la que incluso se ve en el mismo estadio que se lo ve con las gafas, la gorra que tiene puesta ahora y la barba. Ahora, cuando lo encuentran, lo encuentran con ese look. Por eso, te hago una pregunta. La foto es la foto que vemos a la izquierda. Esa es del día del partido. No, hay otra que es del día del partido pero ahí se puede ver más claro el contraste. Ahora, si la tenemos, ahora la ponemos. Una foto que es del momento del partido en la cual está con gafas y con gorra. O sea que entre el partido y hoy este señor se cortó el pelo, se cortó la barba, se cambió completamente. Se cortó el pelo, prácticamente que lo llevó a uno o a dos el pelo. A nivel uno o dos. Sí, sí, de milímetro. Y además, se sacó la barba. Sí. Lo que claramente vio la policía de la ciudad cuando llegó al lugar es que este cambio tenía pocos días que había sido precisamente a raíz del hecho de que se haga público, que iban a identificar y obviamente con una renuncia de un ministro en el medio y con todo el ruido político que eso trajo, obviamente que los resultados eran algo que se exigía desde las cúpulas más altas del poder de la República Argentina y paralelamente a esto se hicieron otros tres allanamientos más. A ver. En donde... Una cosa, Nacho. Mirá, ahí es cuando lo detienen. Lo detienen en la matanza. Firpo es un mecánico, es monotributista. Estaba mirando la televisión cuando lo detuvieron. Sí. Fue al partido. Se sentó en la platea y fue suspendido por los incidentes que él mismo había... ¿Después tirar una botella? ¿Después tirar esa botella? Lo que hace fue ponerse la gorrita, la remera y pasa... Ahí está. Ahí está, fíjate. Ahí a la izquierda lo ves. Cuando él tira la botella, una vez que tira la botella lo que hace es... la camiseta, que no la tenía puesta, muchas veces hace eso para confundir a quienes lo intentan identificar, se pone la camiseta y entra, pasa su entrada por el molinete y se va a la platea. Estuvo esperando... Pero el partido que hay aquí mismo... Entre otras personas. Habría provocado... Entre otras personas. Entre otras personas hay aproximadamente cinco... ¿Hombre? Enfóquelo a Nacho. Una pregunta. ¿Tiene antecedentes, Firpo? No, no tiene y aparentemente lo que... Se está tratando... Aparentemente tampoco hay vínculos con barras. Hasta el momento. Esa es la pregunta que seguía. Si tenía lo que... Hasta el momento. No. Hasta el momento no hay. Hay que saber tirar una botella. Pero hubo que con el panadero, ¿se acuerdan que con el caso del panadero en la final de 2000... ¿Cuándo fue? No, no me acuerdo. Me acuerdo que era un Boca River. Una semi era. Sí, era un Boca River. Bueno, era un Boca River de Libertadores. Me falta bastante fútbol a mí. Pero lo cierto es que en ese momento cuando se habló del panadero en un principio, bueno, salvado el panadero, el panadero, después se conocieron los vínculos con parte de la barra. Lo cierto es que ahora lo que están trabajando es sobre eso. La urgencia era detenerlo porque realmente la información que tenía la policía de la ciudad y también obviamente la fiscal que estaba llevando adelante la investigación era que este hombre se podía llegar a fugar, que ya había peligro de fuga y de hecho por eso... Esta era su casa, ¿no? Lo tienen en su propia casa mirando la tele. Pero le estuvieron haciendo cierto seguimiento durante los últimos días en donde empezaron a ver que se cortaba el pelo, que se rapaba, que se sacaba la barba y obviamente vieron esto con atención. Hay aproximadamente entre cinco y cuatro personas más ya identificadas. Mañana van a seguir los allanamientos y es posible que haya novedades. Ok, muchas gracias. Franco Mercuriano. Sí, Luisa Hernánico, vamos a contar. Por un lado, Oscar Aguad que estuvo hoy en el Senado de la Nación dando información en detalle realmente sobre los datos que tenía la Comisión del Ministerio de Defensa que investigó lo ocurrido con el submarino Ara San Juan. ¿Qué dijo allí? Además había preguntas incluso de los familiares de los tripulantes del Ara San Juan. ¿Qué dijo? Que tenían información que habían recolectado y que efectivamente en el submarino había ingresado agua y que las instrucciones que le habían dado desde la Armada al submarino no eran correctas. Digamos que no correspondía sumergir el submarino cuando había ingresado agua y había un incendio. Y además criticó duramente lo que fueron las reparaciones de medio término del submarino Ara San Juan hechas en la gestión del kirchnerismo. En ese momento la ministra de Defensa era Nilda Garré. Todo esto dijo Oscar Aguad hoy en el Senado de la Nación. Por otro lado mientras tanto en diputados ustedes saben que el gobierno en sesiones extraordinarias quiere aprobar el agravamiento de penas para los barras bravas. ¿Qué pasó hoy? Había varios proyectos no solamente el que mandó el Ejecutivo sino que estaba el de Daniel Scioli diputado nacional y el de otros diputados más. No se pusieron de acuerdo y hoy no hubo dictamen en la comisión para que alguno de estos proyectos que agravan las penas sobre los barras pueda debatirse en el recinto. Mañana miércoles hay expectativa para ver si están los votos. Dicen que no hay acuerdos que el kirchnerismo no quiere acompañar el proyecto del Ejecutivo. Además no hay muchas diferencias entre un proyecto y otro entre los varios presentados pero no hay acuerdo hasta ahora y hay que ver si el gobierno consigue el jueves los dos tercios de los votos no tiene esos números necesita la oposición para poder aprobar el endurecimiento de las penas de los barras bravas. Y el tercer dato tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia y el 2x1. Como ustedes saben la decisión de hoy de la Corte fue básicamente de rechazar el 2x1 para los delitos de lesa humanidad. Dos días se computan dos días de cárcel por cada día que estuvo detenido en prisión preventiva. En el 2017 el caso Muiña había sido decidido por la Corte Suprema que la ley del 2x1 no hacía excepciones a si era un delito o no de lesa humanidad. Esto en el Congreso se modificó y hoy la Corte Suprema con esta ley que modificó esto decidió que efectivamente el 2x1 no corresponde para delitos de lesa humanidad. En este caso fue para una persona de civil que trabajaba en inteligencia y que estaba condenado a 13 años de cárcel y había participado del asesinato de Laura Carlotto la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela Carlotto. Bueno, estamos con Relly también que se sumó a la mesa porque hoy fue uno de los temas del día y es increíble por no decir perversa la historia de este chico se llama Rodrigo Eijor ¿no? ¿Es el apellido? Rodrigo Eijor 24 años de la zona de Canin del country El Solar del Bosque que arranca con un video que se hizo viral una situación que se dio el 17 de noviembre en Independencia en Santiago Independencia y Piedras donde una chica lo denuncia por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad interviene una fiscalía y un juez porteño ahí le impusieron una restricción para salir del país una perimetral a favor de la chica por esta denuncia está libre tiene causas anteriores por abuso sexual de hecho un procesamiento sin prisión preventiva y que la causa está elevada a juicio oral y hoy en Ezeiza en el aeropuerto de Ezeiza fue hizo prácticamente un show ¿A qué fue Ezeiza? fue Ezeiza supuestamente se iba de viaje dejame decir una cosa se iba a ver la final River Boca se iba a ver la final de River Boca un dato que obvié y que me parece que es clave a raíz de lo que vamos a contar ahora él es hijo de María Paula Martínez Castro fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora los jueces de ejecución penal los fiscales de ejecución penal digamos que no tienen mucha tarea dentro de la estructura de la justicia porque tienen que rever o mirar o monitorear las penas de las personas que ya tienen condena firme dentro de la provincia de Buenos Aires esta mujer está dentro de la organización y fue una de las impulsoras de justicia legítima en la provincia de Buenos Aires y hoy decía esto en Ezeiza pero ¿qué me estás tocando? ¿qué me agarrás? de manera pacífica te explicamos si nos podés acompañar no me toqué nadie me toca acá porque se hagan un quilombo tremendo mirá están todas en la cámara me van a esforzar mirá no ustedes están viendo todo esto están viendo están viendo vas cambiando la parte bueno entonces no te estás hablando es que no te querés quedar soltame sí me vas a quedar soltame ¿estoy detenido? ah ves no está respondiendo ¿está detenido tu mamá? sí llámen a mi vieja llámen a mi vieja no da mi celular es más me está metiendo en un aeropuerto tenés mi celular el código 22 10 permiso todo ¿qué hacen? ¿qué es lo que están haciendo? listo listo no te hablé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No apareció el pasaje, o sea que no se sabe para qué convocaron los medios de Seiza. ¿Un provocador? No, un provocador sería si no tuvieran, digamos, una causa penal. No, bueno, un provocador sobre... El problema es que puede provocar todo lo que quiera, pero el problema es que además es un chico que tiene una causa penal en curso, pero una denuncia muy concreta, un hecho muy concreto, y tiene denuncias anteriores, con lo cual es un caso bastante más complejo que alguien que desafía... No, no, un provocador por ir al aeropuerto, digo. Hay un dato chico que tiene que ver con algo que pasó en 2016, que fue la verdad que un hallazgo de Federico Fashbender, que hay una causa de abuso en 2016, que fue erradicada por una empleada del casino flotante de Puerto Madero, en donde esa empleada lo denunció por haberla manoseado en el estacionamiento, una mujer de más de 40 años. Eso fue a la justicia, la justicia lo procesó y lo embargó por 10.000 pesos, no le dictó una prisión preventiva, fue a la Cámara, la Cámara lo ratificó y finalmente cayó en el Tribunal Oral Criminal y está ahora a la espera de una fecha para el juicio oral. ¿Cuándo fue? ¿En el 2000? 16. Rodri, una pregunta, sé que hay más denuncias, pero en principio la madre no es necesariamente responsable, pero bueno, es una miembro plena del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Sí, no habló. Nada. Hablado, no dijo nada, de hecho nosotros hoy nos comunicamos con la Fiscalía, llamé yo personalmente, me tomaron los datos y nunca respondió, estamos hablando de María Paula Martínez Castro, fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora, el chico cuando se lleva detenido dice, llaman a mi vieja y empieza a recitar artículos del código penal, o sea que evidentemente de oído alguna cuestión debe tocar por el tema de su mamá. Hay otra causa penal, recién la que contábamos, el video que se hizo viral, fue el 17 de noviembre del 2018, hay otra denuncia del 27 de noviembre del 2018, hace pocos días atrás, quedó firme el día 30, interviene una fiscalía descentralizada de Esteban Echeverría, ahí la denunciante es Martina Tarantino. Hoy Martina Tarantino con todo lo que se conoció y con estas nuevas causas, y con esto que se publicó en Ezeiza, mirá lo que decía en su red social Instagram. Bueno, hola, me llamo Martina Tarantino, creo que algunos lo saben porque se estuvieron compartiendo mis historias, no voy a dar opinión alguna de lo que sucedió en San Telmo, perdón por lo casero del video, pero tampoco sé manejar estas cosas muy bien. Bueno, como les decía, me parece que es importante, tengo cierta responsabilidad, pero no en opinar, en base a lo que sucedió, de eso se encarnará la justicia. Me parece que es importante remarcar que bien sabemos que tenemos una justicia patriarcal, que este hubiese sido uno de los tantos casos que se dejan de lado, que no pudieron, no pudieron por la viralización que se generó. Así que lo que te pido es, por favor. La que hablaba, se llama Martina Tarantino, lo denunció a Rodrigo Villar en la fiscalía descentralizada de Esteban Echeverría, que es lo que hizo Rodrigo Villar, empezó a acosarla, a hostigarla todo el tiempo, porque ella había compartido una denuncia en contra de Rodrigo Villar, ella la había compartido porque había visto un manejo por parte de amenazas, por parte de él, y inmediatamente ella empezó a ser blanco de esas amenazas. Algunas de las amenazas que hacía Rodrigo Villar eran estas. Mirá, este es el papel, esta es la cuenta de Instagram de ella, y le ponía, por ejemplo, ya estás en tribunales, siempre recordemos que él es hijo de una fiscal, este es, ya estás en tribunales, lo voy a hacer así, mirá, así lo puedo leer, ya estás en tribunales, y ahora en Comodoro Pi, y en Lomas, la mamá es fiscal de Lomas, qué contento va a estar tu papá cuando vea ese apellido en una causa, apellido en una causa penal, y a la hija en un penal de Ezeiza. Esto le escribía Rodrigo Eguillor a Martina Talantino, le decía, arroba Martina Talantino, conozcan a este ser despreciable, sin laburo y mitómana, eso es lo que estaba diciéndole Rodrigo Villar, hace menos de 10 días atrás, a este chico. Y aparte, nombra al penal de Ezeiza, que depende de la jurisdicción de Lomas de Zamora, de la cual es fiscal su madre. Y un dato más del caso de esta chica, la última denuncia por haber hecho en Santelmo, él hace un descargo en redes también, y lo mismo, genera toda una situación de acusación sobre la chica, dice, es mitómana, está psiquiátrica, está depresiva, se quería matar, y envuelve la situación donde lo que busca es culpabilizar a la chica de la denuncia. Sí, y es interesante dentro de todo lo siniestro que esto, de esta situación, que esto se viralizó por las redes, y hoy la gente lo reconocía por las redes, ¿no? Con todas las causas finales. Bueno, también se amplificó con los medios tradicionales, No, no, por supuesto. Porque la verdad que el mensaje fue tan nefasto. Claro. Y así supimos que tiene tres causas judiciales, ¿no? Claro, exactamente. Una en Capital, dos en Capital, y una en Provincia de Buenos Aires, y sobre todo una que es la que contaba Nacho, con un procesamiento sin prisión preventiva, y con una elevación a juicio, casualmente por lo mismo, abuso sexual, ahora es una amenaza. Bueno, habíamos prometido no hablar de fútbol, pero vamos a hablar de fútbol. Yo casi. No sé nada, pero bueno. Hay un banderazo, puede ser, en un rato va a salir Boca rumbo a Ezeiza, porque tiene que viajar con tiempo. A Madrid. Miren lo que voy a preguntar. ¿Es el sábado o el domingo? El partido. El domingo, ¿no? Bueno, un desastre. Ninguno lo tiene que responder. El domingo, gracias a la persona que tiene... Esa es la única pregunta. ¿Te viven este punto? Pero nos miramos todos, los tres nos miramos entre nosotros, ninguno quiso responder. No, tenemos menos fútbol que... Bueno, lo cierto es que hoy es Marte, hay que viajar con tiempo, se van a España, queda lejos, hay un banderazo. No, no soy de Boca ni de River, lo digo, pero no hay tanta gente, ¿no? Es una situación completamente única, insólita en la historia, que una Copa Libertadores se juegue, que además se llama Libertadores de la América, esto es paradójico, se juegue, esto se alusiona a José Artigas, José de San Martín, Bernardo de O'Higgins, se termine jugando en la sede de lo que fue el Reino de España, y donde se manejaba el reglito de Río de la Plata, que es Madrid. Es historia, no tiene que ver con el presente, no me vayan a hablar de él. Pero es un gran análisis, no lo había pensado. Y si querés, te digo más, ¿cómo se nota que estudiaste letras? Si te digo más, la Conmebol se creó el 9 de julio de 1916, cuando se cumplía el bicentenario de la independencia de el reglito de Río de la Plata de España. Bueno, el primer rato estuvo bien, estás jugando al fleje ya. No le vamos a preguntar. Más información, te salió bien. Esto no tiene que ver ni con aquella historia ni nada, pero es paradojal. Y no le vamos a preguntar de esto a una persona muy graciosa que tenemos en el móvil, que es Roberto Moldavski, que también se va a subir al avión. No sé si para... Con el plantel de boca. Sí, con el plantel de boca, para hacer pasar unas 11 horas a mena de vuelo. ¿Cómo estás, Roberto? Acá, Nicolás. Acá, Guiñazqui, Moldavski. Nicolás. Bueno, estamos del mismo lugar de Italia somos. ¿Vos sos de Nápoles? Claro, yo soy de Nápoles, vos sos de depositano, me parece. Sí, exactamente. ¿Cómo es eso? Bueno, no, me voy ahora con los jugadores. Sí, la verdad es que un poco se agrandó todo porque en realidad yo he hablado con la gente de Boca cuando Boca ganó. Le cuento porque veo que ustedes no están mucho... No tenemos idea, Raúl, no contanos, por favor. Por lo que escuché. Bueno, yo les cuento, les cuento algo. Boca ganó un bicampeonato en Argentina, hubo una fiesta, yo fui a hacer un show, la pasamos muy bien, muy buena onda con la gente de Boca y bueno, ayer o anteayer yo tratando de investigar cómo era la historia para ir, no pensaba ir, pero bueno, qué sé yo, llamé, averigüé en el club y ayer me llegó un mensaje que el club me invita a sumarme al charter con el plantel y la comisión directiva y bueno, no lo podía creer, estaba en la radio, en el programa con Fernando Bravo y de pronto le digo, me acaban de invitar a subir al avión con los jugadores. ¿Y te creyó, Fernando? Y bueno, quizá el que no es fútbol... Esa es otra excusa tuya para rajarte. Claro. No, y Fernando que es de River, pero es recontra futbolero. Sí, claro. Me dijo, me imagino, le dijiste que sí, ya. Así que de ayer para hoy, sí, viste, él me dijo, ¿qué estás pensando? Yo pensando me iba a decir, ¿Uno vas a estar en el programa? ¿Cómo hacemos? No, se ve que tan importante tampoco soy. Entonces, me dijo... No tengo que hacer chistes malos. Hacelo. Claro, igual no va a ser tan terrible. Que chistes malos. No se va a sentir la ausencia. Sí. Déjalo, Nicolás, que los chistes los hace Moldavsky. ¿Vuede ser? No, es que cuando uno está con los cómicos es como que siente la pulsión. No, siempre los hago. También. Siempre los hago, Moldavsky. Es una cosa bien. Ah, siempre. Ah, mirá vos. O sea, que ya es una patología. Exactamente, sí. Estos chistes. Está bien, está bien. Pero bueno, se dio de esta manera. Hoy yo veía en todos los medios que decía que los jugadores pidieron que yo vaya. A mí no me consta eso así, como tipo, viste, hay equipos que llevan brujos o yo qué sé. Yo voy como un hincha, raso de boca, socio. Nadie me pidió que vaya a hacer shows ni a levantar el ánimo a nadie. Tengo la mejor onda con la gente de boca y por eso me invitaron. Y desde ya, por supuesto, que si puedo generar mejor humor, lo voy a hacer. Por eso. Decime que tenés un chiste preparado, algo como para que nos riamos nosotros también. Aparte, ¿sabés lo que pasa? Esto es lo más grave de todo. El humorista lo para en todo el mundo. Contame un chiste. Y yo, encima, yo monologo. Ni siquiera tengo chistes cortos para salir del paso. Me como muchas veces el sos un amargo al final. Porque no tengo el chiste que me están pidiendo. En un momento hasta llegué a tener un paquete de cinco o seis chistes que les robaba a otros y los contaba para salir del paso, para no quedar tan mal. Pero no, voy como un hincha de boca. Soy socio de boca. Tengo mi platea en boca hace años. Y digamos, voy como un hincha más que en este caso, bueno, pegó muy buena onda con la gente del plantel y la comisión directiva. Y voy a lo más loco del planeta que es vivir un clásico en el exilio. Eso te iba a preguntar. Yo como judío digo, esto es los 40 años en el desierto. La selección no quiso jugar en Tel Aviv. Este es como las cosas vuelven, ¿no? O sea, esto es terrible. Yo en algún lado pienso o fantaseo en realidad que puede ser esta situación de exilio que vivimos los de Boca y los de River hasta nos puede llegar a unir en algún lugar, ¿viste? Y romper este despelote que se ha creado porque nos encontramos todos en un país extraño, como vos decías antes, justo en España, viendo este partido que es muy loco, ¿no? O sea, es una cosa muy rara. Mirá, esto no es un chiste, pero es un hecho. Se quiso jugar dos sábados, que es Shabbat, y no se pudo. Vos estabas de acuerdo con eso. Qué ganas de provocar al de arriba, qué ganas, ¿eh? No, no, no. Típico de madre judía, yo te podría decir, yo te avisé, yo te dije que iba a pasar algo. Yo te avisé, abrigate. No, la verdad, yo no soy, en mi caso no soy religioso, así que yo laburo en el teatro los viernes, los sábados, pero era como una movida que después los paisanos que son más creyentes decían, y bueno, ¿qué querés? Nosotros les dijimos, ¿ustedes no quieren escuchar? Ahí tienen. Un día llovió y al otro día, bueno, pasó. Igual tiene Roberto Moldavski una divina para Roya Yaná, Proveño Nuevo Judío, se viralizó una cancioncita que era divina, divina para Roya Yaná. Que la escuchamos todos encantados. Sí, sí, una travesura. Hermosa. Una travesura que hicimos con la banda musical que tengo, la Valentín Gómez, que es una calle del 11, obviamente, y además es una cortada, entonces me cierra por todos lados. Pero bueno, sugiriendo que los paisanos visten el Año Nuevo Judío, no tenemos turrones, no tenemos cohete, no tenemos villancicos, no podemos contar 10, 9, 8, como cuenta todo el mundo, porque son dos noches y no queda nunca claro de cuándo es realmente Año Nuevo. Entonces, sobre esa situación hicimos la canción, y te digo que fue como esas cosas, la travesura en el camaril entre función y función para dar un saludo, que sea, como decimos nosotros, go-exclusive, que agarre a todos, no solo a los paisanos, y terminó siendo un video que se viralizó de todos lados. Sí. Roberto, no tenés tu listado en el bolsillo de chistes, cuando te lo piden, pero ¿te acordás algún chiste que hayas hecho en el show este de Boca que tanto les pegó a los jugadores? Sí, bueno, voy a pegar a Pablito Pérez, que pasó mal. Pablo Pérez es un jugador de Boca que muchas veces le sacan tarjeta amarilla casi todos los partidos. Ahora menos, pero antes más. Yo en un momento del show, y van 15 minutos del show, dije, bueno, van 15 minutos y todavía no amonestaron a Pablo Pérez. Fue algo que para los futboleros, y para Pablo Pérez, que es un tipo re piola y re inteligente, la verdad, se rió él también. Para los que estamos dentro del ámbito boquense, por decirlo de alguna manera, o futbolero, todo el mundo sabe esto, fue gracioso. Y después hablamos de cosas menores, de chistes. Yo tengo la platea alta en Cancha de Boca. Para llegar a la platea alta, tenés que entrenar, o sea, una semana para subir todas esas escaleras. Que a veces llegás y ya van 15 minutos del primer tiempo, porque no se llega nunca. Y todo eso, viste, otra vez, para los que estamos en ese ambiente. La otra vez me pasó que iba subiendo, ya no sé por qué piso. Un tipo me reconoció, Moldázquez, fotos, selfies, y nos perdimos un gol. Hasta que enfrenaron y llegamos. Escuchamos, viste, y dijimos, flaco, hablamos a la salida. Que todavía me faltan dos pisos. Y este llegás destruido, peor que los jugadores. Así que esos chistes. Pero después hicimos un show muy general. Al contrario, la idea es salir del tema del fútbol y de todo eso, y hablar de los temas que les gustan a todos, y fue muy divertido. El plantel de Boca tiene muy buena onda. Así que fue un show. Para mí, viste, es como un poco un sueño del pibe 40 años después. Esto tendría que haber tocado mucho antes. Y bueno, me viene ahora y por ahí, como todo el mundo que habla de fútbol, te rememora cuando iba con mi viejo a la cancha, o te lleva a esas situaciones, que bueno, que entonces se te cumplen ahora y te emocionan igual. Te saludan y te agradecen acá, Rodrigo Alegre, Nacho Otero, Lucena Geuna, y en la politana, Buñazqui, Moldazqui. Tante gracia, Buñazqui. Tanta gurí. Chao, buen viaje. Tanta gurí. Lo hice a reír un poco. Está muy bien. Dejalo que el gracioso sea él, pero no importa, lo hicieron bien los dos. Nos vamos a la tanda. Tenemos una... una gran historia para la vuelta, que es un juez federal de corrientes. 22 años de juez. Y hoy un juez federal de acá, de Buenos Aires, pidió su detención. ¿Por qué? Por encubrir narcos. A la vuelta les contamos. Me siento. Aparece un imputado, colaborador, un arrepentido de esta estructura piramidal que traficaba droga de Paraguay a la Argentina, donde cuenta una serie de cuestiones. Y aparece una cuestión clave, que es esto que más está mencionando vos y Lu, donde dice este arrepentido en sede judicial y que figura en el procesamiento, dice, conocí a Faraone, está hablando al intendente, que vendía cocaína en menudeo en Laguna Seca. En menudeo encima. Perdón, me da ganas de llorar. En Laguna Seca. Le vendía cocaína a Faraone para las fiestas que este organizaba en su yate, de paso de la patria, a las que asistía, y acá va lo importante, el juez federal, Carlos Soto Dávila, y el secretario Federico Grau. Rodrigo Alegre en blanco y negro, Rodrigo Alegre en colores. A ver, no, eso lo decíamos hace un par de semanas atrás por una investigación que estaba llevando adelante Sergio Torres con el fiscal antidrogas, Diego Iglesias, y también estaba el fiscal Carlos Stornelli. Y Carlos Schaffer en corriente. Entonces, claramente, porque hay un montón de investigaciones por drogas que nunca avanzaron en el juzgado federal de Soto Dávila, juez federal de Corrientes, y si, digamos, tenían velocidad y si pudieron llevarse adelante, creo que son 34 causas, en el juzgado federal de Sergio Torres, y hoy la decisión fue la de Sergio Torres de ordenar la detención, por lo menos, de dos secretarios que están presos, y el pedido indagatorio de detención con orden de captura al juez. Al propio juez Soto Dávila. Dos secretarios de Soto Dávila. Dos secretarios, Grau y Molina. Así es, que están detenidos y que mañana van a tener la indagatoria. Tres datos para que se entienda esta causa. Estamos hablando sobre toda la localidad de Itatí, en Corrientes, donde toda esta investigación, que ya tiene más de un año, un año y medio, por lo menos, determinó y fue probando que existía una banda de narcotraficantes en donde eslabones de esa banda eran nada menos que el intendente, el viceintendente, el hermano del viceintendente, un grupo de gendarmes, un grupo de policías de la Policía Federal y el eslabón que se suma a esa organización increíble, ¿no? Pues casi como todos los poderes del Estado. Con el concejal, falta... Tres poderes. Exacto. Todos los poderes del Estado funcionando para proteger a una banda de narcotraficantes, el juez Sergio Torres hoy pide la detención y la indagatoria de Soto Dávila como jefe de una asociación ilícita que tenía como objeto esto, encubrir a esta banda específica de narcotraficantes que funcionaba sobre todo en Itatí. De vuelta. No vamos a revelar los detalles de la prueba que hay. ¿El jefe de la asociación ilícita sería el juez? Está acusado de ser el jefe del juez, pero no vamos a... De la asociación ilícita es destinada a encubrir, no estamos hablando de la que hacía el narcotráfico, sino la que encubría a los narcotraficantes. Ahora, hoy no vamos a avanzar porque no hay tiempo y porque se va a conocer en 48 horas aproximadamente. Cuando lo indaguen al juez se va a conocer la enorme cantidad de hechos y pruebas que muestran esto. Algo increíble, que es que, increíble, aunque no nos resulta inverosímil, que es que en una localidad de Argentina todos los poderes del Estado estaban funcionando, según esta investigación de Juan Ferral Sergio Torres, a favor de encubrir... Son los que tienen que pelear, ¿no? Un narcotráfico. ¿Tienen que pelear contra el narcotráfico? Bueno, trabajaban para encubrir el narcotráfico. Estamos acá con... No me acuerdo el nombre de Pilar, Marcelo. 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 Marcelo Dales. Abogado y especialista en todos estos temas. La otra vez nos explicó tan claro el tema del Paco cuando vino hace un par de semanas y ahora la pregunta es ¿cómo es que pasó esto de un narcoestado adentro de Argentina? A ver, primero, parece como si fuera una remake o una segunda parte de lo que vimos con el juez Reynoso. ¿Se acuerdan? En la provincia de Salta. Es decir, básicamente, lo más importante que quiero que la gente entienda es que si vos tenés en Paraguay un kilo de marihuana que vale 1.300 pesos y solamente por cruzar un río vale 1.600 pesos, estás más o menos ganando un 23%, ese 23% se multiplica por dos si llegas a la ruta 11, que vale 2.800 pesos ese kilo que empezó valiendo 1.300 pesos de la otra costa paraguaya. ¿Y en Buenos Aires? 7.200 en Buenos Aires y 9.000 al tranza. Entonces, acá lo importante es que estos, estas poblaciones, como es el caso de Itatí, vivían básicamente de lo que llamábamos nosotros el Faso, vivían básicamente, como hemos hablado la última vez, vivían del cigarrillo contrabandeado, malboros, truchos, hechos en Paraguay, cigarrillos que desaparecen con la existencia de Expert, con la marca de Tomeo, donde empiezan a ser cigarrillos muy económicos para la clase baja en la República Argentina. Todas estas poblaciones se quedan sin trabajo y empiezan con un producto que no tiene condena social como es la marihuana, porque te explican que es mejor que el tabaco y que el otro, empiezan, reemplazaron el Faso por la marihuana. En el caso de este doctor, de Soto Dávila, recordemos que dos años antes había, nosotros teníamos datos que había hecho una detención, había una detención hecha por policía, fue una delegación de Policía Federal, donde Aquino, ¿se acuerdan que era su viceintendente? Había sido detenido con 60 kilos de marihuana y estuvo 24 horas detenido. El hermano de Aquino, sí, el hermano de Aquino había sido... Es parte del... Lo liberó... Lo liberó. Era la segunda vez que lo detenían, la tercera, cuando ya, no me acuerdo el número, porque eran 400 kilos, ahí ya la presión fue tan grande que ahí decidió mantenerlo detenido. A ver, cuando nosotros vemos los indicadores de cuánto vale la cocaína en todos los países del mundo, hay un valor de la cocaína inverso entre la corrupción de un país, cuando más alta es la corrupción, más bajo es el precio de la cocaína. Argentina tiene los precios más bajos del mundo, cosa que se está revirtiendo, porque cuando asumió este gobierno valía 5 mil dólares o 5 mil 50 dólares el kilo, y hoy vale 6 mil 500 dólares el kilo de cocaína FOB, es decir, cocaína prensada ya para exportar, no la cocaína, digamos, dividida por gramos, ¿correcto? Y ya en España el precio... 44 mil dólares es lo que vale fuera de estación, 48 mil dólares obviamente tomando un dólar, euro contra dólar a 1.18. Ahora, ¿cómo llega un juez a ser cooptado por una organización criminal como el narcotráfico, en este caso, a ser parte o jefe de una asociación ilícita? La pregunta al millón es al revés, a veces es, hubiese llegado a mantener su cargo si no hubiese accedido a... Es decir, parece como si toda la estructura piramidal legitimara ese poder que van desarrollando. Claro, pero... Y hay una connivencia obviamente política y creo que van a haber... Pero un juez no debería jamás pensar en la variable. No, no, por eso, a ver, nosotros cuando decíamos el tema del valor de la cocaína como referencia, es increíble ver como el 60% del costo de corrupción que lleva ese kilo de cocaína, ese kilo de cocaína, hacerlo en la Argentina vale 3.200 dólares y termina costando 6.500. ¿Hacerlo? ¿Hay cocinas de cocaína? Sí, por supuesto. Si no, no hubiese Paco. No, me acuerdo de Níos Fernández que decía que no. Bueno, hablemos con gente que sabe. Digo, a ver, el tema es el siguiente, el Paco no es la cocaína estirada como hay periodistas y sobre todo funcionarios, a mí lo que me preocupa son los funcionarios que se confunden. La cocaína estirada es cocaína estirada. Acá hay Paco, el Paco es el residuo de la cocaína y nadie va a importar algo que es más barato que la mandarina y puede quedar detenido de 8 a 12 años por importar algo más barato que la mandarina. Es lo que queda después de... de realizar el proceso del cronidato de cocaína. Es más barato que la mandarina el Paco. Sí, por supuesto, vale 30 pesos. El otro día estuve viendo que 5 paltas valen 100 que me dijo a mi mujer que era barato, que era barato. Tres paltas valen 100. Ahí está, pero el otro día en la calle había unos nigerianos que vendían 5 paltas por acá, por la calle de la Real. Entonces, la verdad es que cuando el Paco sale más barato que una palta, sale más barato que una mandarina, ¿qué pasa? A los chicos les pagan con Paco. En las cocinas no se les paga con plata, se les pagan con Paco porque lo importante es que ese chico a los 6 meses esté muerto para que además a los 3 meses no sea hábil jurídicamente hablando y no pueda denunciar ni pueda servir de buche. ¿Qué pasa con la gente que vive en Itatí, que vive en Empedrado, que ven que su intendente está vinculado al narcotráfico, que ven que el vice intendente también, que ahora aparece un juez que está a cargo de la justicia federal y también en la justicia electoral, que ahora lo vamos a contar también, y ven que el sistema está corrupto, digamos, el sistema político con el intendente y el vice intendente y también la justicia. Rodrigo, lamentablemente hemos visto y si hay alguien honesto en la justicia, por ejemplo, es el juez Sergio Torres, pero hemos visto cuatro procedimientos de la 1114. Ya hemos visto tres, arma mortal 3 que es Itatí 1, 2 y 3, parecen esas sagas de Rocky. Mientras que vos y yo estamos hablando, Itatí sigue viviendo y sigue el narcotráfico viviendo en Itatí. Nadie se va a morir por o nadie va a conseguir que reconvertirse o de repente salvarse el flagelo de la droga por desabastecimiento. D'Alessio, ¿qué pasa en un país donde es más rentable un negocio ilegal que legal? Esto acaba de decir es más barato y rentable el paco que la mandarina. Y es más rentable hacer cocaína de mala calidad si una cocaína que solamente tenga 10% de pasta base que una cocaína de buena calidad que tiene un 45% de pasta base. Es decir, la crisis lo que está haciendo es llevar a los chicos a consumir o a la gente grande a consumir drogas cada vez más peligrosas y cada vez más nocivas como es el caso de la ketamina que es la tercera marca de la cocaína. Un dato más cuando decíamos cuando él decía si ahora vamos a Itatí hay un negocio que sigue funcionando. Por supuesto. Bueno, Soto Avila sigue siendo juez. Este jueves va a venir a Buenos Aires a ser indagados. Los dos secretarios de su juzgado están detenidos y van a ser indagados mañana. Él es juez electoral además es juez federal porque el juez es federal con competencia electoral le dijeron o se comunicaron con él para arreglar su licencia por esta situación dijo que no se movía de su juzgado y la realidad indica que ahora lo van a indagar. Supongamos que Torres lo procesa él mientras el Consejo de la Magistratura tramita la discusión sobre si corresponde o no que siga siendo juez una persona acusada de un hecho tan grave podría suspenderlo en el medio. Sin embargo ese proceso mínimo va a llevar tres o cuatro meses y por eso es posible que un juez procesado como jefe de una decisión ilícita para encubrir narcotraficantes siga siendo juez en funciones. Y el garante de una elección en una provincia. Es impresionante. El garante de una elección nacional en una provincia. Ahora, ¿qué pasa con estos jueces y qué pasa con todos los operativos que se hacen y cuando se van las cámaras y cuando se rompe el búnker cambió quién es el jefe del búnker? Pero realmente el problema argentino no es el narcotráfico el problema argentino hoy es el consumo. Y las leyes, ¿no? La impunidad. Sí, por supuesto. La educación. Y la educación sobre todo está vinculada con el consumo. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. ¿Estamos saltando? Sí. Dale. Chau. Chau. Ya llega la palabra de Leuco. Luego empezamos el programa contando que Elisa Carrió además de tuitear piensa y anunció que va a pedir una jubilación. Esto no significa que no pueda ser candidata pero está dudando en ser candidata y igualmente a pesar de todo esto no va a romper con el gobierno. Carrió es Carrió. Sí. Quería decir algo más pero no lo vamos a decir porque no. No, no digo, se tiró contra los dos temas del gobierno de esta semana. Uno es el tema del uso de las armas para las fuerzas federales y el otro el financiamiento de los partidos políticos salió Carrió y empezó a soplar. Sí, el burrito de ahí no contestó, ¿no? No. ¿Nos vamos? Está Alfredo Leuco con palabra de Leuco. Adelante con el maestro Leuco. Chau, hasta mañana, que descansen.